El Salón de Actos del Consistorio acogerá este viernes una sesión de pleno ordinario del mes de mayo que comenzará a las 10 de la mañana y que podrán seguir en directo en radio y televisión Marchena. En su orden del día se incluye un total de 20 apartados. Se iniciará con la aprobación si procede de las actas de plenos de sesiones anteriores, una adacción de cuentas, de liquidación presupuestaria y, a continuación, la votación de diferentes propuestas de modificaciones presupuestarias bajo la modalidad de suplemento de crédito con cargo al remanente positivo de tesorería. En el punto noveno se tratará un alta de la denominación de nueva vía pública en el diseminado del término municipal de Marchena. Luego, una propuesta de alcaldía sobre autorización para suscribir escrituras de una vivienda y otra sobre aprobación de la mutuación de manial del bien inmueble de titularidad municipal, edificio dedicado a clases de adultos. El orden del día recoge la votación de una propuesta de alcaldía sobre aprobación inicial de la modificación parcial de la ordenanza reguladora de instalación de terrazas y veladores en Marchena, publicada en el Bob de Sevilla en diciembre de 2019. También se tratará una propuesta de aprobación del proyecto para sustitución de césped artificial en el campo de fútbol mariano polido. El punto 14 incluye una nación de cuentas de una relación de decretos y, a partir de ahí, se debatirán diferentes mociones de distintos partidos. Así, los grupos Marchena 100%, Andaluces, Ciudadanos Marchena y Partido Popular de Marchena presentan una relativa a la integración en el deporte del colectivo del trastorno autista y otra sobre las nuevas tarifas de recogidas de basura. Por su parte, el Grupo Municipal Socialista presenta a debate una moción en defensa del mantenimiento de la unidad infantil de tres años en el CEIP Maestra Ángeles Cuesta y otra relativa a la firma del protocolo de eliminación del paso a nivel de Marchena y la ejecución de la variante Écija Marchena. El orden del día concluye con el apartado de asuntos de urgencia y el de ruegos, preguntas e interpelaciones.